En un esfuerzo continuo para ayudar a la comunidad minera con la implementación de la fase final de la reglamentación para motores diésel, este video fue concebido para ayudar a los operadores mineros y a los fabricantes y proveedores de equipos diésel. Desde el 25 de noviembre de 1999, hay nuevos requisitos para la aprobación de motores diésel y demás componentes usados en las minas de carbón subterráneas. Estos modifican las partes 1909, 1910 y 1911 del artículo 75 del Código Federal de Regulaciones. Estas secciones se refieren a los equipos no autorizados que se usan en las minas de carbón subterráneas. La concepción de las máquinas se deja a la discreción del operador de la mina, siempre y cuando respete el rendimiento exigido por las reglamentaciones. Lo que da a una máquina un comportamiento aceptable no sirve necesariamente para otra. Nuestra intención no es abarcar todos los párrafos de esta norma, sino el cubrir solamente aquellos requisitos que han suscitado más interés. También quiero enfatizar que estos reglamentos son, antes que nada, normas en materia de rendimiento y que van a ser evaluadas caso por caso por los inspectores locales. Las siguientes escenas muestran a un camión lubricador que está siendo modificado para cumplir con las nuevas normas para motores diésel. Aquí vemos a un camión lubricador Gatman, el cual entra en la categoría de maquinaria para servicio pesado. Según la reglamentación, cualquier equipo que funcione a diésel deberá tener un motor aprobado, y cualquier motor aprobado también deberá tener un filtro de aire que corresponda a las exigencias del fabricante del motor. El filtro de aire debe tener un indicador de servicio que cumpla con los requisitos del fabricante. Como ve, este filtro no lo tiene. Todas las máquinas propulsadas a diésel deberán tener al menos un extintor de incendios 10A-60BC. Un camión como este debe tener al menos dos extintores. Uno de ellos, como mínimo, debe estar colocado cerca del conductor y, además, tiene que estar bien protegido. El extintor que ahora vemos requiere una protección adicional. El tanque de combustible debe ser sumamente sólido y tiene que soportar daños por impacto. Debe tener una abertura de ventilación que mantenga la presión atmosférica en el tanque de combustible y que no permita el escape de combustible por salpicaduras. El tanque de combustible también debe tener una tapa de cierre automático. El llenador y el respiradero del tanque de combustible deben colocarse de tal forma que las fugas o derrames no toquen ninguna superficie caliente. Aunque este camión no lo tiene, todos los tanques de combustible necesitan un sistema de supresión de incendios y, si este es automático, uno de detección de incendios. Este camión no tiene válvula de cierre manual. La válvula de cierre manual debe ser instalada muy cerca del sistema de combustible para que sea de fácil acceso. La tubería de combustible debe ser de acero reforzado o de elastómero sintético y debe haber sido concebida para combustible diésel. Además, debe ser piroresistente de acuerdo a lo estipulado por el fabricante. Las tuberías de combustible deben estar fijas y colocadas de tal forma que las fugas de combustible no toquen superficies calientes. El revestimiento protector de estas mangueras debe cubrir la parte de los conectores. En caso de ser necesario, hay que poner un sistema de fijación para que las mangueras de combustible estén lejos del tubo de escape. Aunque estén cubiertas con una camisa piroresistente, éstas nunca deberán tocar los tubos de escape. Aquí vemos las principales tuberías de combustible sobre el filtro y la bomba del combustible. Encima de ellas, vemos las tuberías metálicas de combustible originales. Aunque sus protecciones adicionales no sean obligatorias, éstas deben estar en óptimas condiciones para evitar fugas. Es sumamente importante que las tuberías de combustible y los cables eléctricos estén separados y bien protegidos. El cableado eléctrico debe tener una protección mecánica adecuada para que no se abríe. Asimismo, las tuberías de combustible y el cableado eléctrico deben contar con una buena protección, especialmente cuando pasen por partes giratorias tales como correas. Puesto que otra parte giratoria es el árbol de mando, para evitar averías, es recomendable poner una protección adicional a las tuberías hidráulicas, a las de combustible y al cableado eléctrico. La reglamentación quiere evitar los incendios ocasionados por la pulverización que se tiene al romperse las tuberías hidráulicas y de lubricación, ya que dichos líquidos pueden entrar en contacto con partes tales como el colector o el tubo de escape. Debido al tamaño inadecuado de la cubierta de protección que ahora vemos, el diésel podría entrar en contacto con el colector de escape o con el tubo de escape. Sobre el colector y el tubo de escape se deben usar protecciones adicionales tales como revestimientos cerámicos o camisas. Sobre las mangueras hidráulicas se deben usar fundas o conductos antiinflamables. La reglamentación exige que cada conductor que no vaya a tierra tenga un aislamiento compatible con el voltaje aplicado. Los materiales termoaislantes deben resistir el deterioro causado por el aceite y el calor del motor. El alambre positivo de este solenoide, que no va a tierra, necesita un aislamiento adicional. Todo cableado debe tener una protección mecánica adecuada para evitar averías que podrían resultar en cortocircuitos. Además de la protección mecánica, el cableado tiene que estar en lugares donde no hay esquinas o filos cortantes que pudiesen romper cables y alambres. Aquí podemos adivinar que en poco tiempo habrá un problema en el cableado. Este camión lubricador tiene un sistema de supresión de incendios. El reglamento requiere un sistema polivalente de polvo seco de supresión de incendios, tipo ABC, que esté aprobado. El sistema de supresión de incendios en esta área debe cubrir el motor, el arrancador, la transmisión y los tanques y bombas hidráulicas. El sistema de supresión de incendios de este vehículo también cubre los tanques de combustible, las partes de los frenos que están al descubierto, los compresores de aire y las áreas de la batería. Las boquillas de descarga deben estar colocadas de tal forma que se logre una máxima eficacia en la supresión de incendios. Para lograr esto, se recomienda evaluar los riesgos de incendio en cada uno de los vehículos para determinar la mejor concepción y ubicación de cada sistema y así obtener la cobertura necesaria. Este accionador de supresión de incendios requiere protección adicional. Asimismo, la tubería debe estar sujetada y protegida contra daños tales como contracciones, pliegues, estirones, abrasiones y corrosiones. Las boquillas del sistema de supresión de incendios también deben protegerse contra la entrada de materiales extraños como lodo, polvo de carbón o polvo de roca. La reglamentación también exige que los reflectores o luces de advertencia sean montados de tal forma que siempre sean visibles. Este reflector está roto y debe ser reemplazado. Al observar el compartimiento de la batería, es obvio que este dispositivo de interrupción de circuitos está mal instalado por dos razones. La primera es que fue conectado a la terminal negativa de la batería y la segunda es que fue colocado lejos de la batería. Las terminales de la batería deben estar bien aisladas. Los cables, por su parte, requieren una protección mecánica adecuada. Las tapas o tapones deben estar bien cerrados para evitar que se salga el líquido de la batería. La caja de la batería tiene que ser de concepción robusta, estar sujetada para que no se mueva y estar colocada en donde no pueda sufrir ninguna avería. Es importante recordar que el tanque del polvo de extinción debe instalarse en un lugar protegido para reducir las averías provocadas por las operaciones rutinarias del vehículo. Los tanques hidráulicos, llenadores, respiradores y tuberías deben colocarse de tal forma que las fugas o derrames no toquen ninguna superficie caliente. El artículo 75.710 del título 30 del Código Federal de Regulaciones ahora comprende los equipos propulsados a diésel. Como ya se dijo, el diseño de cada máquina es diferente. Las mangueras hidráulicas y el cableado eléctrico de esta máquina fueron cambiados del área del árbol de mando a la parte que está arriba del punto de articulación. Por lo tanto, las mangueras hidráulicas y los cables eléctricos ahora pasan por un hoyo demasiado pequeño, lo que podría provocar una ruptura de los mismos. El orificio necesita ser ampliado y se requieren protecciones adicionales sobre los filos cortantes. Puesto que esta máquina gira, al apagarse la máquina no debería haber ningún juego. El accionador manual del sistema de supresión de incendios debe estar colocado al alcance del operador. Los reglamentos ahora exigen un dispositivo de advertencia audible colocado cerca del operador. También se requiere que todas las máquinas puedan arrancar en punto muerto y que las que tengan volante de dirección, pedal para frenar y acelerador, los tengan colocados como los automóviles. El sistema adicional de frenos de estacionamiento debe ser automático, completo, independiente, capaz de frenar sin tener que apagar el motor y debe usar presión o un mecanismo de desembrague en la transmisión antes de que el vehículo pueda ser movido. Este sistema de frenos debe usarse cuando el operador del equipo no está manejando. Esta caja de control es parte del sistema de supresión de incendios que, al activarse, apaga el motor automáticamente. Esta es la caja de control del sistema automático de supresión de incendios, que tiene su propio sistema de energía y un sistema de indicadores de funcionamiento. Debe mantenerse en perfecto estado y llevarse un registro. Los frenos de servicio deben actuar en cada rueda sin afectar totalmente la potencia de frenado. Para evitar cortocircuitos, todos los circuitos que hay entre la batería y el generador deben tener fusibles o dispositivos automáticos para cortar la corriente. Puesto que este es un camión lubricador, los compresores requieren una cobertura de supresión de incendios. Además, puesto que este vehículo transporta aceites lubricantes, grasas y combustible diésel, también necesitamos hablar de algunos reglamentos básicos relacionados con el transporte de combustible diésel. Uno de ellos nos dice que el vehículo tiene que estar claramente identificado como vehículo diésel. Debe tener un límite de 500 galones. Su tanque debe ser fijo y debe tener como mínimo dos extintores polivalentes de polvo seco 10A60BC o más potentes. Los tanques de combustible diésel no deben fugar. Su espesor debe ser de al menos 3 dieciséisavos de pulgada. Deben estar protegidos contra la corrosión y no deben tener ningún tipo de costura ocasionada por la soldadura. Los tanques también deben tener un dispositivo de ventilación de emergencia de al menos 4 pulgadas de diámetro. Aunque este vehículo no la tiene, debe usar una tapa de cierre automático. También requiere un orificio de purga que permita la descarga libre de combustible. Por su concepción, esta válvula tiene que abrirse al distribuir el combustible. El tanque debe estar protegido contra daños por colisión y debe tener una válvula de cierre de combustible. Uno de los problemas que se podría tener con todos los vehículos diésel es la acumulación de diésel y de combustibles. Dichas acumulaciones deben limpiarse. Los vehículos deben tener luces en cada lado. Y dado el hecho de que el equipo opera en ambas direcciones, también debe equiparse con faros inclinables para ambas direcciones. El combustible que se sirve por gravedad debe tener una manguera con boquilla que tenga una válvula de cierre automático y un dispositivo de abertura sin pestillo. Las unidades accionadas por bombas también requieren un dispositivo antisifón. Como ya se dijo, el diseño de equipo propulsado a diésel varía. Por lo tanto, es necesario evaluar cada máquina para estar seguros de que éstas cumplen con todas las normas. Esperamos que este video le haya dado las herramientas necesarias para que pueda acatar los reglamentos. Recuerde que no cubrimos todos los reglamentos, sino que solo tratamos de cubrir aquellas áreas de mayor interés. En caso de que lo solicite, la MSHA seguirá ayudándolo con la evaluación del equipo propulsado a diésel. Seguiremos manteniéndolo informado a través de nuestro sitio web www.msha.gov